¡Tenemos el momento de Amy Gutiérrez! ¡G.S.O.G! ¡Amy Gutiérrez! ¡Alguien quiere acercarse a ti! ¡Alguien te invita a soñar! ¡Alguien te quiere amar! ¡Son igualitas! ¡Amy Óvalo Gutiérrez, gracias por estar aquí! No entiendo la verdad. Me encanta la seguridad con la que muestras tu abdomen. Bueno, quiero decirte que me he vuelto vegana. ¿Por qué vegana? Estoy comiendo arándanos, brócolos... ¡Marranas! ¡Por cajones! Dice que una es vegana y la otra marrana. ¡Amy Sita, linda! Tampoco te rías más porque tienes tus gilitos, ¿ya? ¡Oye, qué malo eres! La vez pasada me dijiste que estaba más delgada. ¡Ya no te quiero! ¡Ese fue el tío Manolo! ¡Estás muy linda! ¡Todos te quieren apoyar! ¡Pregunta! ¡Amy de mi corazón! ¿Cómo sí se juntaron? ¿Tú crees que hay amistad entre las chicas de La Salsa? ¡Sí, por supuesto! ¡Hay mucha amistad! ¡Hay mucho apoyo! ¡Hay mucho amor! ¡Hay mucho cariño! ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con alguna de tus compañeras de Sondendación? Creo que hace tres días, cuatro días que hablé con Paula. Siempre tengo comunicación con ella. ¿Hay amistad en las chicas de La Salsa? ¡Yo las quiero! ¡Paula! ¡Es tan linda! ¡Es tan sincera! ¡Ya sé cuándo la viste! ¡Es tan noble! ¡Bueno, antes de la pandemia! ¡No, no! ¡Le mando un beso a las chicas de Sondendación! ¿Qué sientes con esto? ¿Te gusta Selena? ¿Qué te pareció este homenaje? Me encanta. Yo amo muchísimo el género tropical en general, no solo la salsa. Me encanta la tecnocumbia, sobre todo lo que hace Selena. Y creo que después de bastante tiempo hacer una versión salsa con cantantes femeninas que hoy en día están haciendo súper bien su trabajo aquí en Perú. Juntarnos a todos ha sido una bonita propuesta gracias a Radio Panamericana por la oportunidad. Rendirle homenaje a Selena que me enseñó a coser, a convencionar ropa. ¿No? ¿Qué habla? ¿Qué habla? Suficiente. Pregunta para Amy Gutiérrez. Soy de la Academia. La Chabuca Music te contrata para grabar un dúo y te da a elegir. El dúo sería con A, Nesty, B, Mayra Goni, C, Susy Díaz. Oye, a mí me sale muy bien la Susy, tú le elijo a la Susy Díaz. ¿En serio? Claro. ¿Cómo cantaría Susy la canción de Selena? Un poquito, por favor. ¡Cante! Fuiste mi vida, fuiste mi pasión. Y también fuiste mi mejor canción. Todo eso fuiste. ¡Buena Susy! Pero perdiste. Fuiste mi apoyo, fuiste mi verdad. Y también fuiste mi felicidad. ¡No! Pero perdiste. Ella está afinando muy bien, no es Susy. Por favor, Susy. Mira, la pregunta para ti es bien fácil. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión. Todo eso fuiste, pero perdiste, sí. Una dieta para, una dieta para Amy. La dieta, la dieta de Gutiérrez. ¿Cuál es esa? Para que tenga cuidado a la hora de bajar los cierres. De su vestido, de su vestido. ¿Cuál es la verdad Amy Gutiérrez? ¡Maestro! Señores y señores. Aquí vemos. ¿Quién es la verdad? Amy Gutiérrez. La verdad me ha quedado impactada. Lo has hecho increíble. ¡Punto para los estrellados! ¡Bien, bravo! ¡Hombre, este es Amy!